¿Qué requerimiento del señor Igor Pisco se pretende probar que fueron estafados por el bufete Coutinho Internacional? Y que dentro de los ofrecimientos de esta empresa era darle nombres, empresas y tarjetas de crédito. No tendríamos la certeza de la existencia de esta empresa de Coutinho Internacional, por lo tanto, con relación a los hechos, esta representación considera que no es pertinente. Querer incorporar fotocopias de RENAP del señor Kenneth Biderman o de Marcos Coutinho, que no están contemplados dentro de la plataforma fáctica. Es más, estas personas están siendo investigadas dentro de otra causa desde el año 2011, dentro de la causa 01080-2011-00921. Existe una causa en el juzgado sexto de primera instancia penal de narcoactividad de delitos contra el ambiente, en donde ya se encuentra una orden de captura contra el señor Renato Severino Severi Rivera y Marcos Alberto Coutinho González. Estamos hablando de que hay una investigación contra estas personas desde el año 2011, con ya órdenes de aprehensión. Entonces, no se está aquí.